No has hecho más que quejarte, no has hecho más que desesperarte Lleas los córneres atados, te has estendido en los dos milíos Sin cualquier cura de sangre No has tenido mejor con el centro penal, un tropiezo con otro Enseñante, vedi el grado de la atención, me gusta toda la sonora, que me enteras Mi jamás quejarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!